Quiero mucho. Abrázame fuerte Y hazme el amor Si quieres Lindo a vos. Es perfecta, mirá. De solo imaginar, ya arrancó. Sí, reíte. Reíte, ya vas a tener. Qué verdad. Lo que usted quiera. Usted pide y ahí está. Creo que me estoy enamorando. Voy a dejar a mi novio. Escuchame. Yo te quería decir, te quería hablar. Y de repente... Que me quede mal por... Fede me dice que quiere hablar conmigo. Me parece que fuimos los dos muy rápido. Bueno, yo hablo por mí. No importa. Yo fui muy rápido, muy impulsivo, porque me gustás. Me pareces una muy linda chica. Le doy mis motivos de por qué. Quizá me alejé un poquito. O me distancio. Me puse un escudo, como dice ella. Siento que me expuse mucho. Que me expuse mucho. Yo también. Y después me asusté. No es que me arrepentí, ¿eh? No te lo quiero... No quiero decir que me arrepentí, porque ni en p*** me arrepentí. La pasé muy bien, pero me asusté. Soy un poco más pudoroso, ¿no? Es la primera vez que hago reality, bueno. Decir, bueno, para un toque con Marian porque no sé en qué va a terminar esto. Vamos a terminar los dos en p*** por toda la casa como Rolando Hanglin. No sé. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Y yo no estoy para eso yo, en esta situación de mi vida. Quizá si no tuviera una hija sería distinto. Puede ser, no lo sé. Entiendo lo que me plantea de las cámaras, de la exposición, de su hija afuera. Lo súper entiendo y lo respeto. Está re bueno que hagamos las paces y que esté todo bien. Es que no es las paces porque yo nunca me enojé. Yo te había enojado. Vos pensaste que me enojé porque yo me aparté un poco, pero no, no. Te juro que no. Si no, no estaría acá hablando, Marian. Me chuparía un h*** y diría, no, ¿para qué le voy a hablar a esta chica? No me interesa. Tú varias veces me ignoraste o tuviste como actitudes medio inmaduras que yo no las hubiera tenido. Pero porque hablabas todo el tiempo de nosotros en lo íntimo. Lo respeto, pero entonces él también va a tener que respetar, como corresponde, la decisión que yo también tome. Todos hablamos de las intimidades, pero por ahí hablamos con nuestros amigos en la casa. No en la televisión, con cámaras, con micrófono, ¿me entendés? Esto lo ve todo el país este programa, ¿me entendés? Sí. Entonces me parece que ahí rompiste un poco la privacidad. No, vos tenés pase libre, baby, tenés pase libre, decía vos. No, no, pero es porque yo quiero estar con otra persona, no me interesa. Vos dejá que... Y vos también, vos podés estar con el que vos quieras. Lo mismo que le dije a Flor hoy, o sea, no te limites, o sea... Esta charla que tenemos con Fede para mí es un cierre, pero también sé que es el comienzo de algo nuevo. Acá, acá, acá. Está cerrado ahí. No. Vení solo. Vení, vení. Todavía no es Pascua y hay una rosca tremenda. Si pierde Alejo, vamos con Marian. Alejo, Marian está mal. Si pierde Alejo, vamos con Marian. Queremos que se quede Alejo y queremos que gane bien. ¿Entonces? Sí. No. Ah. Ah. Bueno. Vení, Flor. Por favor. Obvio. Si entraste con la mejor, ¿cómo no te vamos a sumar? No, estábamos hablando de la notación de mañana. Porque mañana, después de la abrindo, entonces estábamos tirando las tres posibilidades. Sí. Si pierde Marian, si pierde Seba. O Alejo. O si pierde Alejo. Bueno. Bueno. La verdad es que nosotros coincidimos, no sé, Marian o Carrillo. Queremos que vaya el H con el otro que quede, ¿entendés? Sí. Esta vez, yo voy a nominar, no porque me cae Maralís, sino porque... Tú tenés que poner el micrófono. Por... por... porque no conozco. ¿Entendés? Por fuego. Adiós. Anno. Perdida. 진짜 맛있다! La llama llama Kerr.